Un desayuno virtual como venimos realizando en estos días con Roberto Junis Paez Ruiz. Exactamente, el cubano que además hoy es justo el día del kinesiólogo, así que lo saludamos. Junis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, feliz día del kinesiólogo. Muy bien. Estamos acá a sus marcas listos. Bueno, ¿cuántanos? Sí. Que hay que destacar no solo que para nosotros es un orgullo nuestro día, sino también la labor de muchos otros kinesiólogos que están trabajando en la terapia intensiva y en labores relacionadas directamente con patologías respiratorias que se han vuelto en este momento realmente muy importantes, un recurso de salud muy importante. Así que a todos ellos mi admiración y mi saludo y mis felicitaciones. Exactamente. Justamente en el día de ayer cuando se daba a conocer el parte diario con relación al tema coronavirus, se destacaba la tarea que realizaban los kinesiólogos en terapia intensiva, digamos una tarea fundamental, ¿no? Sí, es determinante realmente el bienestar de los pacientes, no solo el cuidado del cuerpo y que no se deterioren funciones como la movilidad de las articulaciones, el tono muscular, etc. O sea, no es solamente cuidado paliativo para mantener al paciente en un estado saludable, sino también un montón de intervenciones que hacen la asistencia a la ventilación mecánica, el cuidado de la vía aérea. Realmente son labores en una situación como la que estamos viviendo realmente importantes de primera línea. Así que, y es una especialidad dentro de nuestra profesión, dentro de, yo diría, de las más exigentes, las más rigurosas. Así que, la verdad es que merecen reconocimiento y felicitaciones por esta situación. Junis, más allá de la situación que se está atravesando, tendrá gente que se contacta con vos y te pedirá recomendaciones en cuanto a lo físico, que va enganchado, como decíamos, va enganchado de lo emocional, lo físico que además refuerza defensas. Contanos un poco, a ver, qué consejo nos podés dar en este sentido. Mira, es muy importante por la salud física y por la salud mental mantenerse en movimiento. Lo que nos hemos encontrado, porque hemos estado tratando de llevar a cabo esto en este momento, realmente uno va encontrando qué se logra y qué no se logra. Hay personas que tienen en su interior la motivación, ya sea por razones de salud, por razones estéticas, por, no sé, por la razón que sea, se han mantenido activos y han ido ellos por sus propios medios, buscando recomendaciones, planes, bajándose aplicaciones. Hay un porcentaje de la población que durante este tiempo que hemos vivido en la cuarentena se ha mantenido activa e inclusive ha aprovechado para estar mejor. Yo en mi caso particular, que siempre estoy ocupadísimo, he bajado 4 kilos en la cuarentena, he entrenado más en la cuarentena que en mi vida. O sea, realmente esto es, y aprovecho para entrenar con mis hijos, cosas que son habitualmente por el trabajo uno no puede realizar. Pero yo realmente estoy preocupado, porque en la medida que se van extendiendo los plazos, por aquellas personas que no tienen la motivación. Realmente yo creo que si vamos a enfrentar una quincena y posiblemente un mes más de cuarentena, yo creo que hay que centrar los recursos y la atención en cómo contactar y en cómo guiar a esas personas que no tienen ellos la iniciativa, que no tienen el movimiento, o que si uno les manda un plan realmente no lo cumplen porque les da fiaca. Entonces yo creo que los recursos a distancia, semipresenciales, o sea que no solamente se manda un plan, sino que un profesional asiste a través de un video, puede llegar a comprometer un poco más a ese porcentaje de la población, inclusive tenemos pacientes, por ejemplo, que viven en hogares y que los personales, el personal del hogar no tiene quinesiólogos o no tiene profes o no tiene especialistas, simplemente están con mucamas o con cuidado de enfermería, en donde aquellos adultos mayores que se encuentran en esta situación y no tienen ellos la posibilidad de darse una aplicación y realizar una actividad, yo creo que ya un mes de inactividad empezamos a entrar en la zona en que si esas personas concurrían a algún lugar y recibían su atención, ya la merma física que se produce por los días que llevamos en cuarentena puede empezar a generar atrofia a los músculos, limitación de la movilidad de las articulaciones, pérdida de la función cardiovascular, yo creo que es importante prestar una mirada y generar los recursos y las plataformas para poder brindar asistencia a ese porcentaje de la población que no arrancó todavía y que va a tener que seguir en esta situación por un tiempo mayor. Correcto, ¿y cuál sería la recomendación para otro sector de la población, aquel que está realizando teletrabajo, digamos trabajando desde su casa, que quizás, bueno, el ir y volver caminando hacia el trabajo era la actividad física que realizaba durante el día y que hoy está quieta todo el día frente a la computadora, por ejemplo, haciendo su tarea? Mira, a veces es difícil encontrar el momento del día para hacer algo, sobre todo si es algo que no te nace. Yo lo que le diría es que si esa caminata al trabajo le tomaba 20, 30 minutos, que disponga de esos 20, 30 minutos a la misma hora, como si estuviese caminando al trabajo pero haciendo alguna actividad en el hogar. Lo importante es que contacte, que si no tienen, porque a lo mejor esa persona no iba a ningún gimnasio y no se había inscrito, pero una de las situaciones de las empresas en que mayor dificultad económica están en esta situación son los gimnasios. Nosotros somos centro de rehabilitación, brindamos otro tipo de servicios, pero los gimnasios, propiamente dicho, que brindan solamente actividad física, están realmente en una situación económica muy apremiante. Por lo cual, he visto, porque muchos de ellos fueron alumnos míos, los tengo en las redes sociales, me siguen, tengo contacto, he visto cómo han ido desarrollando la posibilidad de clases a distancia. Entonces, yo le invitaría a esa gente que en esa hora, esos minutos que le disponían para caminar hasta el trabajo, tengan por lo menos la organización de usarlo para hacer actividad física y si ellos mismos, por sus propias condiciones, no son capaces de implementarlo, de diseñarlo, que se sumen a alguna plataforma, que contacten a algún profesional o alguno de estos servicios que estamos brindando atención a distancia. Para que por lo menos, con una persona adelante, no es lo mismo que al lado tuyo, pero es lo más cerca que se puede estar en esta situación, lo puede ir guiando y le dice, bueno, ahora 10 abdominales, bueno, ahora tocate la punta de los pies, bueno, ahora párate y siéntate 10 veces. A veces tener el profesional que te observe, y además de que tiene que hacerse correcciones, la rodilla así no va, fíjate la espalda más derecha, no bajes tanto, si te duele avísame, o sea, hay una serie de ajustes que se hacen durante la prestación propiamente dicha, que aquellos que tengan una patología, una situación de riesgo, o no tengan ellos la capacidad de autogestionarlo, le propongo que traten de usar estas alternativas. Estamos hablando con Roberto Junis Páez Ruiz, bueno, él es kinesiólogo, preparador físico, pero además, bueno, él trabaja mucho con discapacitados, es el responsable de un centro de día, contanos un poco, a ver, qué comunicaciones están teniendo con las familias, porque, bueno, hoy justamente una familia nos escribía que tiene a dos chiquitos discapacitados que no puede mandarlos al centro de día, no sé si sería el tuyo o algún otro privado, pero qué pasa con esta gente, porque, a ver, acá hay dos cuestiones y no quiero que se malinterprete. Primero y fundamental, el rédito, el beneficio físico y social que implica que esa persona que se ha discapacitado concurra al centro de día. Pero después también, todo lo que significa para la familia tratar de subsanar en casa algo que a lo mejor, bueno, no están capacitados para hacerlo. Mira, la situación es realmente muy heterogénea. Nosotros tenemos familias que, de alguna manera, tienen recursos porque los integrantes son jóvenes, porque todavía tienen la fortaleza y las condiciones para poder administrar las necesidades que tiene una persona con determinada discapacidad. Pero hay un modelo, por ejemplo, tenemos pacientes discapacitados que los padres hoy son adultos mayores. Claro. Por ejemplo, tenemos chicos con síndrome de Down que sus padres hoy tienen más de 70 años. Entonces, a veces los padres, con la mejor de las intenciones, ya tienen ellos limitaciones físicas para poder brindar aquellas necesidades que el paciente tiene. Tengo familias que tienen más de un hijo discapacitado. Tengo familias que la madre es discapacitada. O sea, realmente es una situación muy heterogénea y desde el punto de vista de la implementación de las necesidades que esas personas tienen. Por el otro lado están los recursos económicos. Hay familias que tienen un poquito más de pulmón y que pueden, a lo mejor, solventar mejor esta situación. Pero hay familias que a lo mejor los padres son trabajadores informales, que son albañiles, que realmente están teniendo una dificultad económica. Y, por ejemplo, en el caso del centro de día, con los servicios que nosotros tenemos, estamos tratando de no hacer publicidad porque quedaría bastante feo. Pero, digamos, en un centro como el nuestro se higienizan, se alimentan, reciben distintas intervenciones que cubren la problemática de la salud, que no es solo la ausencia de enfermedad. Es un estado de bienestar social, físico, mental. Entonces, realmente, tanto como es necesaria la cuarentena, nadie la está cuestionando, digo, pero en la medida que la cuarentena se prolonga, los involucrados en cuidar la salud de los individuos, seamos familiares, profesionales o políticos, etc., tenemos que ir realmente... Es dinámico esto. Se tienen que ir creando constantemente alternativas para intentar cubrir lo que se puede dentro de una problemática que es muy grande y que es mayor. Por eso, realmente, lo que tú mencionas es enormemente relevante. Lo que tienen que hacer esas familias es comunicar sus necesidades a través del canal que tengan, a través de los canales oficiales, a través de los medios de comunicación, a través de sus profesionales de referencia, porque estamos acá, al pie del cañón, intentando barajar lo que podamos para que tengas una idea, nuestro equipo de trabajo solamente en la cuarentena, en este periodo que terminó, hicieron más de 109 videos, 109 videos, a mínimo 3 a 5 minutos por cada video. Imagínate cuántas horas de filmación hemos generado para mandarle a esta gente instructivo de cómo higienizarlo, de cómo cambiar los pañales, de cómo movilizarlo, actividades de tipo social, actividades en los talleres, no sé, hasta que participen ayudando en la cocina, a que sus programas de ejercicio, realmente es un trabajo enorme, y por lo menos la misma cantidad de archivos en PDF, con fotos, con imágenes, consecuencias de organización durante el día, realmente es un trabajo, imagínate hacer todo esto a distancia, o sea, realmente es un trabajo enorme, por eso agradezco a mi equipo, en el que nos hemos estado reuniendo con videoconferencias, han estado trabajando intensamente, estos videos que te digo, son todos confeccionados por mi equipo, realmente es un trabajo admirable, ¿y qué diagnosticamos? Que logramos cubrir algunas cosas, pero que es un 30% con suerte de las necesidades que tienen estas personas, por eso el gran desafío es aquello que con esto que hicimos, no pudieron avanzar, por eso estamos pensando ahora, en este nuevo periodo que se prolonga, realmente ver si alguno está en una situación de emergencia para plantar las excepciones, y ver si se puede modificar algún tipo de prestación presencial, sea domiciliaria o institucional, eso se está, ahora mismo en este momento se están trabajando en todas esas reglamentaciones, y por otro lado, tratar de que las prestaciones a distancia sean lo más auditadas posible por nuestro equipo profesional, que sea por videollamada y no por video que se le mandan con planes, en fin, es una evolución constante y estamos tratando de resolver. Queda claro. Roberto Junispa de Ruiz, ya para ir cerrando. Para ir cerrando, bueno, seguramente habrá visto Roberto que estábamos mirando los teléfonos permanentemente, lo que pasa es que cada vez que nos mencionamos su nombre, surgen justamente una serie de mensajes que tienen como destinatarios, como por ejemplo, vamos a plantear este, que dice, un saludo para Roberto Junis, en su día, otro para su mujer, hay excelentes personas, dice Gaby, así como este, hay infinidad de personas que están llegando con este tema. Muchísimas gracias, le mandamos un beso a todos, realmente amamos lo que hacemos, el respaldo que tenemos de nuestros pacientes, realmente, ese ha sido nuestro principal capital, el respaldo de los pacientes durante estos más de 20 años, el cariño de ellos, es el cariño de la gente de la ciudad, es nuestro principal capital, esa es la verdad. Junis, para el final, cortito, hablamos de discapacidad, hablamos de la necesidad de mantener una actividad física, algún consejo, dos o tres tips para hacer en casa, qué podemos hacer, qué no nos conviene hacer, alguna rutinita, no para que nos dé la rutina, pero sí algunos tips para hacer en casa todos los días, cada dos días, contanos un poquito eso y ya con esto cerramos. Mira, yo voy a poner énfasis en el que pidan ayuda los que ahora mismo hagan un autocontrol y se den cuenta que no se han estado moviendo, pidan ayuda, comuníquense, es lo más importante, porque si ellos hasta ahora, ya pasó un mes, o sea, si en un mes no lograron, por lo menos dos o tres veces por semana efectivo, 15 o 20 minutos, aunque sea, movilizar un poco las articulaciones, no están haciendo lo suficiente, entonces, si te das cuenta ahora mismo en tu casa que no tuviste la fortaleza, la voluntad, el tiempo, lo que fuese para hacerlo, pide ayuda, porque si no pides ayuda va a pasar más el tiempo y vas a seguir en la misma situación. Entonces, lo importante es el cambio, lo importante es la evolución, el que no lo puede hacer solo, que pida ayuda, el que lo pueda hacer solo es importante que por lo menos un minuto de cada hora se levanten y cambien la posición, que den unos pasos, que vayan al baño, que miren por la ventana, que se muevan y después que vayan siguiendo su propia iniciativa, en un día tipo tienen que haber movido de la cabeza a los pies, o sea, si a las 10 de la mañana te acordaste y estás sentadito y movilizaste un poco el cuello y el hongazo y se te pasó, a las 12 acuérdate y mueve un poco los brazos, es mentira que toda la gimnasia tiene que ser toda junta, hay personas que no lo pueden hacer todo junto, no importa, pero luego de un día tipo es importante que se hayan parado, que hayan caminado aunque sea dentro del departamento, que hayan movilizado las articulaciones, después otra cuestión importante es el contacto, tenemos que estar distanciados físicamente, pero tenemos que estar cerca emocionalmente, entonces que llamen por teléfono, que hagan videoconferencia, que hagan el recurso que quieran con sus seres queridos, con ese amigo que te hace reír, porque todas esas cuestiones también hacen a la salud mental, a luchar contra la sensación de lejanía, contra la tristeza, contra la nostalgia, hay que intentar sonreír, hay que intentar hacer cosas productivas, metas en un curso en internet, no sé, hagan lo que sean para mantenerse activos, tener objetivo, estar cerca de los afectos y mantenerse en movimiento. Junis, te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre, feliz día. Por favor, un placer y estamos acá para ayudar. Muy amable. Roberto Junis Páez Ruiz, el es kinesiólogo, bueno, preparador físico, licenciado en cultura física, porque viene de Cuba, obviamente, y ahí lo estábamos escuchando vía Skype, cosa que le agradecemos profundamente.